Siento que han pasado años desde que jugué Yandere Simulator, pero solo han pasado dos días Ustedes siguen pidiéndome Yandere Simulator, así que ustedes lo tienen Quieren ver un poco más a Senpai, así que lo verán Hey, 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 hey Y ya todos, aquí ero con un nuevo video Este día muchachos, realmente no hay nada nuevo, pero siguen saliendo cosas, siguen como que habiendo dudas Siguen habiendo cosas por probar todavía de la actualización anterior O bueno, de la última actualización que ha salido Ustedes me siguen poniendo cosas que debo probar en la actualización, así que este día Este día lo vamos a hacer Que por cierto, me han dado buenas ideas para probar hoy Y también para retificar y reprobar unas ciertas cosas que hicimos en el video anterior Que probablemente, si las alteramos un poco, funcionen Así que vamos a probarlo Ok muchachos, este dio bien Ok, ya no puedo con esto Vamos a ponernos unas panties hard porque este día pinta que va a ser bastante hard Esta es una panty hard No, esta es una panty hard Ah, nuevo Demonios Ah, nuevo día y mi querido y maravilloso instituto Muchachos, este día tenemos un par de cosas extras por probar Cosas que involucran la muerte de alguien del club de arte Eso fue una advertencia, ok Bien, este día vamos a ratificar un par de experimentos que hicimos la última vez Que al parecer, si las hacemos de manera diferente Cabe un poco más de probabilidad de que funcionen Lo dudo mucho, pero cabe la probabilidad extra de que funcionen Cuidado muchachos, no se acerquen a las personas de las sectas, eh Rara Ok, el primer experimento, la primera cosa que vamos a experimentar este día Es con las del consejo estudiantil Es algo muy obvio Obviamente, cada una tiene una reacción distinta Pero no la he visto porque la verdad no me acordaba Pero pues resulta que cada uno de los miembros del consejo estudiantil Tiene una reacción distinta a la hora de detener una pelea Esta mujer saca una barra de chocolate No me pregunten por qué, todavía tengo una duda existencial con eso Pero obviamente es una machista Un momento, hay algo que no me había percatado Hay edificios de fondo de Academy High School ¿What? ¿Desde cuándo hay edificios al fondo de la escuela? Oh my god, muchachos, el capitalismo está creciendo en Yandere Simulator Seguro ese edificio es de Salku Corporation Lo veo venir, eh, lo veo venir Ok, tengo mis dudas de cómo hacer esto De cómo llevar a un vándalo donde están las demás miembras Del consejo estudiantil Porque los vándalos tienen un solo recorrido Pero creo que con el postmod lo podemos hacer La cosa es que funcione, hermano Porque si no, si nos jodemos bastante, eh A ver, hermanos vándalos Me vayan a colaborar un poco, ¿no? Te voy a reposicionar la cola Digo, no A ver, paso número uno Encontrar a una de las miembras del consejo estudiantil Especialmente a Satanás ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? ¿Te quieres unir al club, eh? Se te nota en la cara Se te nota bastante en la cara Que te quieres unir al club de ocultismo Pero no puedes Tienes tristeza por eso Pero tal vez hoy Tal vez hoy podemos hacer que sea una Probablemente Probablemente no Ok, encontramos a dos al mismo tiempo ¿Qué conveniente de la vida? A ver Ah, stop animation Ah, repsaps ¿Cómo le hago para que vuelva a funcionar? Esa es la pregunta Oh, ahí está Ok, no, no, no Ya lo tengo, eh Lo tengo Eh, hermana, ¿cómo está? Compañera A ver Hazme algo, ¿no? Hazme algo, ¿no? No puede ser Es que no me toca Esto va a ser más difícil de probar De lo que parece, entonces Bien Me he topado con un pequeño problema Para realizar este experimento en Yandere Simulator Resulta que para hacer esto Necesitamos el post mod Pero no el post mod Que tenemos en el juego Ocupamos el post mod Que se inventó antes De que fuera oficial en Yandere Simulator Pero la situación es que lo encontré Y no lo puedo bajar La buena noticia es que el señor Álvaro Fabián Ya subió esto Así que vamos a verlo en su canal Todo para que puedan ver las reacciones De las del consejo estudiantil Cuando detienen una pelea Bien, aquí vemos un vándalo Empujando Y creo que tenemos a la de pelo azul en frente, eh Según me acuerdo Esta detenía la pelea en plan Como sujetando a los sabios Ok, sí, sí Se hace el gesto en plan de Tranquilos hijos Que les parto el trasero Si empiezan a pelear, eh Es cosa seria Bien Esa es la reacción que tiene La del pelo azul Realmente no me acuerdo el nombre Pero de hecho ya sabíamos un poco De cómo iban a ser las reacciones Porque Yandere Dev como que las mostró Pero no las vimos en el juego Ok, pelea en la oficina de la subdirectora ¿Qué reacción tendrá esta mujer? ¿Qué es esto? Es lo mismo No tiene ninguna reacción ¿Qué mujer tan cínica? Es raro, eh O sea, a menos Es que no me acuerdo Qué es lo que hacía esta señora Creo que más bien Era la que negociaba De una manera un poco más seria Que dejaran de pelear Pero es que no No me acuerdo del todo bien ¿Qué pasará con Satanás? ¿Qué reacción tendrá esta mujer? ¿Dará un bailecito en medio? ¿Dará? ¡Oh! ¡Ah! Tranquilos hijos No pasa nada hermanos Tranquilo Paz y amor, eh Amor y paz, perdón Es la reacción pacifista En plan que se hace la linda Para detener la pelea Entre nosotros dos Según me acuerdo, eh Creo que era eso Se hacía como la linda Pero es el diablo adentro Para detener la pelea Ok Y la otra es la niña del chocolate Totalmente Random Y el siguiente experimento Puedo realizar en Yandere Simulator La última vez que estuvimos aquí En el club de jardinería No pudimos unirnos al club Pero muchos de ustedes Me han dicho Me han recalcado De que sí se puede unir Al club de jardinería Pero tengo que esperar El momento exacto Tengo que esperar Que esté en un arbusto O no sé dónde exactamente Para poder unirme Y para que me salga el diálogo Así que vamos a probar eso Hermana de la secta No tengo todo el día, ok Obviamente aquí todavía No podemos unir Espero que no me hayan troleado Con esto, ok De verdad podamos unirnos al club Varios me lo han dicho Así que voy a confiar en ustedes A ver Aquí Oh, hello Estaba bugueado entonces A ver, quiero información Ok Para empezar Tenemos una secta Hacemos, ya sabes Sacrificios en el lugar De cristal ese que tenemos aquí Así que si gustas unirte Por favor Siempre una planta, ¿no? A ver, no, otra vez Creo que hablé mucho A ver, a ver Plantamos flores Ok Tenemos acceso completo A todo el club de jardinería Es una oferta que no puedo perder Por supuesto, hermana Tu secta es increíble Oh my god Bienvenidos a la secta Del club de jardinería Tenemos acceso a esto, muchachos O sea, nada Bien, 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 bien Tenemos dos teorías Para este experimento E involucran a la niña Que tiene problemas del corazón Me han pedido que pruebe Si le da un paro cardíaco Cuando, si matamos a alguien Enfrente de ella ¿Será posible, hermana? Eres tan frágil del corazón Como dicen La otra cosa que vamos a poner a prueba Es que me dijeron Que al llegar al día viernes Ella muere Probablemente no muera en el instituto Probablemente más bien No venga a clases No estoy seguro Si vaya a pasar eso La verdad lo dudo muchísimo también Pero vamos a ponerlo a prueba Y como es el más fácil Pues va a ser lo primero Vamos a ir al día jueves Vamos a hacer que el día jueves Termine completamente Y vamos a ver Si el viernes va a clases O no va a clases Easy Ok, este día es viernes Probablemente alguien se muera De un paro del corazón Probablemente no ¿Será posible Que no venga a clases? Ok, si no va a clases Es muy triste esto Ok, no lo volveré a molestar nunca Ni siquiera vamos a probar La siguiente cosa Si es que no llega el viernes Bien, ¿será que ha venido a clases? Si vino a clases Ok Ok, muchacha Creo que te va a llegar Una prueba más dura este día Ok, vamos a agarrar un clásico Cuchillito para el cuerpo Cuchillito por aquí Por allá Aumentar la seducción Y vamos A decirle No quiere venir con nosotros todavía Ok, es una mujer muy ocupada Oye, amiga ¿Me puedes acompañar un rato? Solo es para un experimento social y eso Con personas con problemas cardíacos Tú sabes Para YouTube A ver, lo voy a hacer un poco rápido Un poco aquí en público Así que, a ver No importa si viene la policía Lo que sea Solo quiero ver si le pasa algo a ella Hermana ¿Será posible que si ves que se muere alguien? ¡Ah! Que te dé un paro, ¿no? Que te pegue un paro ¡Ah! No hubo ningún paro cardíaco, muchachos Esta mujer es fuerte, ¿eh? Cuchillito para tu cuerpo Ah, no, esperen Cuchillito para tu cuerpo A ver, cuchillito para tus figuras animes, entonces ¿Qué te parece? Otaku Bien, la siguiente cosa que vamos a probar Tiene un poco más de lógica Pero aún así Oh, hermana Tienes novio, ¿no? Lo convencí con tamales, amiga Tú sabes El poder de los tamales La siguiente cosa que vamos a probar Tiene más lógica Pero dudo muchísimo Dudo el 100% que funcione Como saben Hay estudiantes que tienen en su interior La necesidad de poder unirse a otro club Pero están en otro Que supuestamente les gusta más Ok, tienen como una segunda opción de clubes Uno de ellos es el rarito del club de arte Que quiere unirse al club de ocultismo Pero no puede unirse ¿Qué pasará si eliminamos al líder del club de arte? Y eliminamos a uno del club de ocultismo A un miembro del club de ocultismo Ahora que sobre un espacio ¿Será posible que pueda unirse? ¿Será posible que se vaya a sentar con los raros? Hay probabilidad Lo dudo mucho Pero vamos a testearlo Bien, tenemos que eliminar A dos personajes en este momento Va a estar un poco Un poco hard Y vamos a eliminar A... Yo creo que cualquiera La verdad no importa mucho La situación está aquí Cuchillito pa' tu cuerpo Cuchillito pa' tu cuerpo No hay de otra Ok, aquí no ha pasado nada No No vengas Ok, vamos a cerrar las puertas Vamos a hacer como que Si nada pasa aquí en este momento ¿Qué es esto? Es Yuri ¿Is that blood? No, es pintura ¿Que no ves que estamos en el club de arte? Meldito paranoico Ok, ahora que ya tenemos las dos muertes Solo tenemos que terminar el día Evadir la policía Y el siguiente día ver Si se une o no se une el club Ok, metemos esto Metemos... Esto Y estamos libres de pecado Listo Mi plan no puede fallar Amiga bolsa, ¿qué tal? Ok, creo que la policía va a llegar Antes de que esto se termine de quemar Tenemos un problema No estoy seguro Si al meterlo allá del incinerador Da un poco igual, ¿eh? La policía llegó a la escuela Espero no caer presa Uh, libertad muchachos No caemos presas Qué bueno, ¿no? Qué bueno para el cuerpo, ¿no? Uf, la atmósfera, hombre Está un poco oscura este día Parece que va a llover Parece que va a llover Obviamente se quedaron hermanos Feo Obviamente se quedaron sin club ¿Será posible Que hoy Estés en el nuevo club? No club Ok, no, no funciona Ok, lo veía venir Es obvio Al menos lo intenté hermano Sé que no pudiste cumplir tu sueño Pero espero que algún día, ¿eh? Bien, y por último Vamos a revisar algo Que me han dicho Que ya está un poco distinto Y es el gimnasio Esta es la cosa Oh, esperen Ahora podemos abrirlo Oh, que ya tiene la puerta funcional Ok Las puertas están funcionales ¿Qué puedo decir? No tengo mucho que agregar al respecto A no ser que todo el resto de Ah El resto de cosas ¿También están funcionales? Creo que esto debió estar funcional siempre Pero Ok Veo venir una nueva muerte Desde este lugar, ¿eh? Alguien aquí abajo Nosotros con una pez y peh Que se muere Accidentalmente Obviamente Y bueno, muchachos Creo que eso ha sido todo por hoy Hemos probado un par de cosas Hemos sacado de duda Hemos experimentado E intentado todo Para ver si salían otras cosas Pero no salieron Así que ni modo Sí Así que nada más, muchachos Yo dejo este video hasta aquí Espero que les haya gustado Gracias a todos por ponerme sus ideas Para que siga probando cosas En las actualizaciones Son de mucha ayuda Y pues nada más Si te ha gustado este video Dale like Que me ayuda muchísimo Suscríbete a mi canal Si de nuevo no estás suscrito Abajo les dejo mi Facebook Y mi Twitter Y mi Instagram Como siempre Y pues nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!